Hola, mi nombre es Maribel Gocho y bueno yo vine a la NCC porque hablando con mi orientadora del SESPE le dije que necesitaba ampliar un poquito mi conocimiento porque quería moverme un poco más y andaba con mucho miedo, muy corta. Ella fue la que me recomendó la NCC y bueno pues me puse en contacto y conocí a Pedro. A mí me ha ayudado mucho a nivel profesional porque yo tenía mucho miedo y mis conocimientos además eran muy cortos, entonces pues me han enseñado a hacer trámites para oposiciones, bolsas de empleo, escanear documentos, la ofimática, me ha venido genial. Mi experiencia ha sido muy positiva porque me ha hecho sentirme más segura, me he presentado posiciones, he aprobado, entonces bueno pues me siento con la autoestima como más subidita y bueno que se puede hacer, que se puede conseguir, que la ayuda que te prestan es muy buena y que si la aprovechas te vas a sentir como más motivada para seguir aprendiendo. A mí me gustaría seguir ampliando los conocimientos porque bueno yo sé que todavía son muy flojitos pero bueno que se puede hacer y además que la informática yo pienso que es algo que aparte que es infinita es que como está continuamente cambiando pues tienes que estar ahí pues estaba un poco al día para conseguir bueno pues está un poco no quedarte atrás y bueno y mi objetivo laboral es que esto también me está permitiendo presentarme a oposiciones y a estudios que me permiten pues ascender en mi vida laboral y bueno pues yo la verdad que estoy muy contenta y lo recomiendo además cuando hablo con compañeras, compañeros que tienen sus lagunas digo yo les recomiendo ponernos en contacto con el FC que hay unos cursos buenísimos y que le vaya a sacar partido vaya a ver que desde no saber sales como diciendo bueno pues me puedo mover un poquito y es muy recomendable la experiencia